Hola, ¿puedes tocar Drunkin' Love? Por favor. Sí, claro, lo intentaré. Para usted, señor de parte de James. ¿Qué, eres su secretaria ahora? Su asistente, en realidad. Parece sorprendido. Guau. Ah, lo siento, ¿intentabas hablarle de las bebidas gratis que puedes conseguirle los jueves? ¿Qué hay ahí, rosado? Ten. Cruz soda. Con arándano. Cuidado. Y la verdad, yo esperaba eso. Esta fiesta busca algo rudo, Cole. ¿Qué estás diciendo? ¿Que necesito un amplificador? Podrías intentarlo, pero ellos no bailan antes de medianoche. De acuerdo. Balancear la fiesta. Paso uno. El DJ debe conseguir que salgan de sus cabezas y entren en sus cuerpos. Así que para hacer eso, es necesario, por lo menos, el sentido del ritmo de un cavernícola. Un conocimiento superficial de las matemáticas y términos generales de biología de noveno grado. Por ejemplo, la línea de bajos controla esta región del cuerpo aquí. La región más importante. Siempre habrá resistencia. Tienes que ser paciente. Busca a esa persona que no tiene miedo de hacerlo. Después, concéntrate en sus latidos. Me gusta empezar en más o menos 120 bits por minuto. Equivale a los latidos del corazón de un corredor. Ves, BPM es el nombre del juego. Controla cómo tu cuerpo se mueve. Por ejemplo, el reggae es lento. Alrededor de 60 BPM. El dubstep tiene de hecho 140 BPM. Cortando a la mitad de velocidad termina en 70 BPM. El house tiene de 110 a 130 BPM. Luego está el hardcore. No sé cómo se baila eso. Una vez que se introduzcan en su ritmo cardíaco, empiezan a sacarlos canción por canción. No sé cómo se intenta. No sé cómo se untó. La mitad de velocidad termina en su ritmo. No sé cómo se obtiene de hecho 40 BPM. No sé cómo se enteres. No sé cómo se findet. No sé si no. No sé cómo se cuenta. No sé cómo se nota. No sé cómo se entran. No sé cómo se aumenta. No sé cómo se trata. No sé cómo se nota. Hay un mito popular que dice que 128 BPM es el ritmo que hace sinergia con la mayoría de los latidos del corazón. Ese es el número mágico. Una vez que tengas a tu público ahí, estarás controlando todo su sistema circulatorio. ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿te importaría cubrirme? Ah, sí, claro. Gracias. ¿Qué hacen aquí?